La empresa finlandesa UPM está construyendo, en el límite entre Durazno y Río Negro, en Pueblo Centenario, su segunda planta de celulosa. Ha sido publicitada y muy comentado. Se trata de la inversión privada más importante de la historia del Uruguay. Estamos hablando de unos 2.750 millones de dólares por la planta, que se sumarían a otros 300 millones de dólares por la terminal especializada que se está realizando en el puerto de Montevideo. La obra comenzó hace dos años y la empresa mantiene como fecha de inicio de operaciones el segundo semestre de 2022, de acuerdo a lo que informó en un comunicado reciente tras una reunión de sus principales ejecutivos con el presidente Luis Lacalle Pou. Vamos a pasar raya cómo viene esta obra. Por eso estamos, por un lado, en contacto con el director de proyecto de UPM, con Gonzalo Jean Bruno. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Y también nos acompaña Matías Martínez, gerente de comunicaciones de UPM. Matías, un gusto también recibirte. Buenos días para todos allí en estudios y un saludo para los televidentes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ver, empecemos por ahí. Estamos a dos años del inicio de las obras. ¿Cómo podemos resumir el punto en el que se encuentra el proyecto en este momento? Bien, las obras avanzan, como decían ustedes, en tiempo y forma. Realmente han sido dos años muy intensos. Recordábamos que nosotros habíamos estado ahí en estudio con ustedes en diciembre del año pasado. En ese entonces teníamos 16 obras en marcha, porque esto no es solo la planta y la terminal especializada, hay un montón de obras externas que también tenían que estar listas para avanzar. Hoy todas las obras externas están culminadas y estamos en la fase más intensa de avance en lo que es la planta de celulosa, lo que es la terminal especializada en el puerto y lo que es también el nuevo vivero en el departamento de Durazno. Bien. Yo los escuchaba en alguna de las entrevistas que han dado por estos días. La primera es que a grandes rasgos la obra tiene como cuatro etapas. El movimiento de tierras, la primera, que eso está casi finalizado. La obra civil, digamos, que es montar la estructura, la parte de instalación del equipamiento y después una parte de prueba antes de que comience a funcionar. Si pensamos en esas cuatro etapas, más o menos cómo estamos en cada una, ¿dónde estamos? Exactamente. La primera etapa está bien avanzada, es todo lo que es el movimiento de suelo. Fue la fase inicial, que era mucho más intensa en maquinaria y no tanto en mano de obra. Luego comenzó la fase civil. La fase civil es armar, como quien dice, la estructura de edificios sobre la que luego se van a estar instaladas todos los equipamientos. Y hoy estamos comenzando la etapa de montaje, que es la etapa más demandante. Ahí la podemos subdivir en tres. Lo que es el montaje mecánico, la instalación de todos los equipos, cañerías, todos los reactores, calderas, el montaje eléctrico, que es la interconexión eléctrica de todas esas áreas. Y tercero, la instrumentación, que es todo lo que es el cableado para poder controlar la planta de una forma moderna. Hoy en día estamos entrando en la etapa más demandante, la etapa más sofisticada. Y bueno, como ustedes decían, estamos pasando raya en estos dos primeros años. Se han hecho más de 10 millones de horas de trabajo. 88% de esas horas han sido hechas por uruguayos. Y hoy en día está empezando a dar resultados y estamos haciendo una primera evaluación de qué tanto rindieron todo lo que fueron las actividades de diseño y planificación. Un foco muy importante, y en eso coincidían en lo que era la previa a la confirmación de la inversión, lo que era el gobierno, los sindicatos y las cámaras, que había un interés muy importante en maximizar lo que era la utilización de las capacidades nacionales. Y nosotros siempre decimos que estos proyectos son exitosos por diseño. No se toman las decisiones una vez que comenzó el proyecto, sino en la previa. Y ahí la decisión que tomó UPM, quizás un poco contra el manual básico de un proyecto, en vez de contratar en la casa matriz a una mega empresa que se encargue de hacer toda la construcción, y nosotros enfocarnos en la operación, porque eso somos, nosotros somos productores de cebulosa, y productores forestales, decidimos meternos en el medio de la construcción y subdividir los contratos directamente con UPM en una escala tal que las empresas uruguayas pudieran competir, pudieran competir internacionalmente por tener los contratos. Si esos diseños de licitación eran correctos, las empresas locales deberían tener condiciones para ser competitivas. Y hoy podemos confirmar, con casi la totalidad de la obra adjudicada, que tenemos una cantidad de empresas uruguayas superadora de los proyectos previos. Y eso redunda, como decía recién, en también una gran cantidad de trabajos en trabajadores nacionales. ¿Y eso que tú mencionabas recién? ¿Qué nos permite eso? Bueno, tener... Perdón que te interrumpí, terminé tranquilo. No, ¿qué nos permite eso? Es la forma de tener capacidades nacionales que se utilicen las existentes y se genere una plataforma para adelante. Plataforma para adelante se hace en tres dimensiones. Estas empresas pueden atender las paradas de mantenimiento de estas plantas, hoy en día vamos a tener tres plantas superando en Uruguay. También pueden quedar mejor colocadas para poder competir en la región. Y obviamente, para nuevos proyectos, toda la capacidad que se genera acá es una capacidad que puede utilizarse en el futuro. Y eso que tú mencionabas justamente en lo que refiere a la mano de obra uruguaya, a las empresas uruguayas, a los trabajadores, tú decías, y es un dato que se ha manejado siempre, el 88%, lo mencionabas recién, el dato de uruguayos que están participando del proyecto de la construcción de las obras. El resto son trabajadores extranjeros porque es una mano de obra especializada que no se encuentra en el país, o por qué no se hace la totalidad con trabajadores y con empresas uruguayas. Como les decíamos recién, en este proyecto, si comparamos en etapas similares, hoy en día hay una mano de obra extranjera inferior a lo que eran los proyectos anteriores. ¿Por qué? Porque has generado más de esa capacidad especializada a la que tú referís en Uruguay. El hecho de que haya proyectos grandes y que las empresas nacionales han logrado captar contratos les permite ir avanzando en esa dirección. Y sí, claramente hay determinado tipo de tareas y hay determinado tipo de contratos que siguen siendo empresas especializadas, que lo van haciendo en todas partes del mundo y que hoy en día no hay empresas uruguayas capacitadas para hacerlo. Quizás para dar una cifra para que el televidente también pueda dimensionar, hoy es casi un 50% menos de extranjeros, comparativamente con el primer proyecto en Fraiventos, y hoy también son cerca de 300 empresas uruguayas que son las que están trabajando dentro del sitio, de las cuales el 75% tienen menos de 10 empleados. Y eso un poco describe lo que comentaba Gonzalo en cuanto a la búsqueda de justamente poder permitir que las empresas uruguayas pudiesen participar de las licitaciones y ser adjudicatarias de los distintos contratos. ¿Cómo se ha dado...? Y capaz que a modo de ejemplo, porque los datos son generales, pero podemos hablar de casos concretos. En proyectos anteriores la caldera de recuperación, que es el corazón de la planta, donde se hace la recuperación de los químicos y donde se hace la generación de la energía para abastecer la planta y para volcar el accidente de la red, cuando uno la recorría en proyectos anteriores se hablaba exclusivamente inglés y idiomas de Europa. Esta semana estuvimos recorriendo con Matías y hay empresas uruguayas, se habla el español, y hay técnicos que están avanzando en lo que es la soldadura de caños de alta presión, lo que es el trabajo directamente en el control de ese tipo de calderas. Y para nosotros eso es un orgullo, que cada día más y más empresas uruguayas son capaces de avanzar. Para dimensionar lo que hemos avanzado en estos dos años que he mencionado a ustedes, el hormigón que se ha utilizado es equivalente a 7 estadios centenarios. O sea que los trabajadores que están ahí han construido 7 estadios centenarios, siempre los ejemplos futbolísticos son claros para poder dimensionar los avances. Y en cañerías estamos estimando que se van a soldar 300 kilómetros de cañería en lo que es el avance de la planta, para poder tener una dimensión de lo que son las obras. Nosotros nuestra intención era que nos pudieran visitar, que mucha gente pudiera ver lo que era el avance y lo que era la obra y el desarrollo del centro del país. Lamentablemente la pandemia no nos lo ha permitido, pero bueno, es bueno poder compartirlo a través de ustedes, cuál es la dimensión y cuáles son los valores que se están manejando en esta obra. ¿Cuál ha sido la relación con los sindicatos? Es un terreno en el cual hay muchos perjuicios y también se viralizó un tiempo atrás las imágenes de un paro, creo que era una empresa tercerizada que estaba trabajando en la obra y eso como que generó cierta imagen que quizás no sea la imagen más habitual. Les pregunto cuál ha sido la relación hasta el momento. A ver, nosotros para las relaciones laborales tenemos un enfoque que es el mismo que tenemos hace 30 años en Uruguay. UPM no es un inversor que llega a Uruguay por primera vez y está viendo cómo gestiona este tema. Nosotros tenemos operaciones desde el 90 y nuestro enfoque es siempre trabajar mucho en lo que es planificación y lo que es en un concepto de prevención de conflictos. Creemos que los conflictos, las diferencias van a existir cuando estamos hablando de más de 300 empresas, de más de 5.000 trabajadores que hay ahora en planta, no podemos negar que va a haber diferencias y que va a haber temas que pueden ser conflictivos. Tenemos un protocolo establecido que comenzó a planificarse en el 2017 cuando se firmó un acuerdo marco del que participó el PITZNT, el ZUNCA, UMRA, las cámaras empresariales, el gobierno y nosotros y definía ese espíritu de prevención de conflictos. Luego se avanzó en protocolos que permitieron planificar lo que eran las condiciones laborales. Las condiciones laborales es algo bien importante, la calidad del alojamiento, la calidad de la comida, la calidad del transporte, que los trabajadores que se desplazan a la zona tengan todas las comodidades para poder enfocarse y hacer su tarea correctamente. Y finalmente, ya con los trabajadores en la obra, el año pasado se firmó un convenio que establecía claramente cuatro etapas de prevención de conflictos y que las partes se comprometen a no tomar medidas mientras esas cuatro etapas estén avanzando. Podemos decir que hasta ahora ha habido 27 situaciones conflictivas que se han manejado sin medidas desde el comienzo de la obra. Y eso marca que ese enfoque de prevención realmente ha funcionado. Como tú dices, hay algunas situaciones que no han escapado de ese protocolo, pero hasta ahora son las mínimas y nuestra apuesta es eso, a un diálogo constante y a la prevención del conflicto mediante atacar las diferencias en etapas tempranas de lo mismo. Y también, como decía Gonzalo, es importante también entender que la empresa ya está operativa hace ya más de 30 años en el país y ya se conoce cómo UPM funciona, cómo UPM trabaja y cuál es la cultura de trabajo, no únicamente ahora en el sitio en construcción, sino en todas las operaciones. Es decir, existe un diálogo permanente con todos los grupos de interés, inclusive, por cierto, los sindicatos, apostamos a relaciones maduras. Es decir, ya hay un conocimiento muy profundo de las partes y apostamos a eso para también lo que resta, obviamente, de la construcción. Y las situaciones que no... Que se puedan dilucidar las situaciones puntuales que mencionaba Gonzalo en forma temprana para poder lograr una obra que sea buena para los trabajadores y también para la empresa y para el Estado en general. Las situaciones que han escapado al protocolo, ¿por qué se dan? Porque son sindicatos trabajadores que no están afiliados al ZUNCA o al UMRA, ¿qué es lo que ocurre en los casos que no se respetó este protocolo de cuatro pasos que impide un conflicto o que previene un conflicto? Bien, ha sido solo una instancia, es instancia a la que ustedes se refieren en la instancia de junio, y claramente es un conflicto que excedió en su intensidad y en su duración a lo que era el origen de esta situación. Claramente no se siguió el protocolo y generó consecuencias para todas las partes, para nosotros porque es un proyecto complejo y obviamente eso agrega más complejidad para las empresas que tienen que compensar esos días y poder avanzar, y para los trabajadores en el sitio que realmente perdieron una cifra significativa de salario. Pero nuevamente, nuestro enfoque, nuestra apuesta es seguir trabajando de la forma en que hemos trabajado hasta ahora, estamos orgullosos del trabajo que se ha hecho en sitio, nosotros como ustedes decían, tuvimos la visita de nuestros ejecutivos la semana pasada, y nos remarcaban eso, la vista desde afuera, cómo hemos podido en conjunto con las empresas y los trabajadores llevar adelante un proyecto en el medio de una pandemia, nuestros competidores en Chile, en Brasil, proyectos que estaban analizando los detuvieron, los pusieron, los tuvieron que poner en un hold mientras avanzaba la pandemia. Acá en el medio de esta situación, con el compromiso de todos, se pudo avanzar con buenas condiciones de trabajo, con buenos resultados en seguridad, la seguridad en la obra es un indicador de mucha cosa. Primero, de cómo se trabaja en ese tema concreto, pero después de todo el resto, porque para tener buenos resultados de seguridad hay que estar enfocado en la tarea, hay que tener claridad de procedimiento, hay que tener que tener las herramientas necesarias, y las cifras que tenemos hasta ahora, en estas primeras 10 millones de horas trabajadas, son superadores de todos los proyectos previos en frecuencia de accidente, y están al nivel de proyectos europeos, y eso realmente para nosotros es un orgullo de cómo los trabajadores se vienen desempeñando en este proyecto. Bien, y cómo está siendo el vínculo con la comunidad, teniendo en cuenta que es una comunidad pequeña, de unas 2.000 personas, hace unos días nada más, el secretario de la Junta Local de allí decía que tenían más expectativas en cuanto a la contratación de gente del lugar, como que los habían dejado un poco por fuera, señalaba que hay trabajando menos de 300 personas. ¿La idea es poder aumentar esa cantidad de gente del entorno en la plantilla de trabajadores? Bueno, el diálogo es permanente, ya hemos realizado más de 27 sesiones informativas con la comunidad y también en distintas locaciones para informar acerca de los avances y las oportunidades del proyecto. Hoy más del 40% de los trabajadores que mencionaba Gonzalo que están trabajando en el sitio son personas de la zona, es decir, del departamento de Urasno y del departamento de Tacuarembó. Hay un movimiento realmente muy importante en términos de desarrollo de instalación de nuevos comercios, empresas que también han expandido sus actividades, es decir, creemos que ya se está viendo realmente un impacto muy fuerte, que sabemos que va a haber un incremento, de hecho, en los trabajadores, el pico máximo de 6.000 trabajadores se estará llegando en los próximos meses. Y luego también lo que es la operación, porque a veces siempre el foco está en la obra, es decir, en los impactos que genera durante la etapa de construcción, pero nosotros ya estamos planificando lo que es la etapa de operación. Recordemos que el proyecto va a generar unos 10.000 nuevos puestos de trabajo permanentes en toda la cadena y a eso es a lo que nosotros nos estamos enfocando. Es decir, ya estamos, de hecho, capacitando a los nuevos técnicos de plantas que van a estar operando la nueva fábrica, estamos incorporando nuevos profesionales para todo lo que es la cadena forestal, es decir, tenemos que tener esa mirada también de largo plazo, son proyectos a 50 años, no nos podemos quedar únicamente con lo que se genera en la construcción, sino mucho más importante lo que es la etapa de la operación, porque es donde se genera la permanencia, donde se generan justamente lo que necesitan las pequeñas comunidades del interior, estamos en más de 150 comunidades en toda la cadena de valor, desde los viveros, las operaciones de silvicultura, de plantación, de cosecha, de transporte, las operaciones industriales, las operaciones en el puerto, entonces hay que tener una mirada de largo y a veces, por cierto, todas las expectativas del 100% de las personas seguramente no se puedan cumplir, pero sí tenemos la experiencia probada de Fraiventos, nadie nos contó lo que fue la transformación de Fraiventos, vivimos en Fraiventos muchos años con nuestras familias, entonces tenemos la total convicción de que este proyecto, a raíz de lo que fue la planificación que comentaba Gonzalo anteriormente, en muchas dimensiones, una de ellas, la planificación territorial, la planificación en términos de educación, se van a poder plasmar y se van a poder materializar generando los mayores beneficios también para las comunidades circundantes. Y en cuanto a la puesta en marcha, como usted mencionaba. Y agregando quizás un dato en cuanto a la zona, los departamentos de Tacuarimbo y Durazno, entendemos que fueron los únicos dos departamentos que en el 2020 no aumentaron su cantidad de trabajadores en el seguro de desempleo. Eso seguramente tenga una vinculación con lo que es el avance de las obras y las oportunidades que se están generando en la zona. Y a propósito de la puesta en marcha, lo que decían recién, ¿cómo es la planificación para, una vez que se termine, se culmine con las obras, comience ya la logística? Se los planteo, se los pregunto en particular por el tema del ferrocarril, las demoras que ha habido para la implementación de la interconexión, para retirar las cargas a través del tren. Y a propósito también les pregunto en cuanto al tema de la interconexión eléctrica. Creo que fue en junio cuando se inauguraron las obras de interconexión eléctrica que se habló por parte del gobierno de que esto iba a dotar también a esa zona del país de una red más robusta, o sea, más fuerte. ¿En qué está todo eso de cara al inicio de las operaciones? Bien, quizás comento, arranco por el final. En cuanto a las obras de interconexión eléctrica, sí, inauguramos con el Ministro Paganini en junio lo que era la línea de alta tensión que conecta la nueva planta con la represa de Rincón del Bonete. Es una inversión de más de 20 millones de dólares. Y eso lo que ya genera es una red que permite captar lo que son los excedentes de la planta. Pero adicionalmente, UPM se comprometió a hacer un aporte de unos 78 millones de dólares para lo que es el desarrollo del anillo que va a estar cerrando en 500 kilovolt el norte del país, entre Tacuarembó y Salto, pasando por Chamberlain. ¿Qué va a generar eso? Va a generar una red, como usted decía, mucho más robusta, que va a tener mucho menos probabilidad de falla, pero también que va a generar la capacidad de poder volcar las distintas generaciones de energía a distintos puntos de exportación. Y eso, como ustedes saben, es una ventaja para el país. Este año ha sido un año muy beneficioso en cuanto a exportación de energía. Entendemos que esa obra de UTE, que está parcialmente financiada por UPM, va a robustecer la red y generar más oportunidades en cuanto a lo que es el marco regional energético. Y en términos de infraestructura que consultaban anteriormente, primero señalar que la empresa ya está haciendo ahora un aporte de unos 60 millones de dólares para todo lo que es el desarrollo de la caminería en la zona del litoral y en la zona centro. Básicamente se están trabajando sobre 38 puentes, de los cuales 6 serán nuevos, 2 de ellos sobre el río Negro, el resto van a ser ensanchados y van a ser reforzados. Y este es un ejemplo de lo que hablamos siempre, cada vez que hemos tenido la oportunidad. Este es un proyecto que es mucho más que la tercera planta de celulosa en el país. Es un proyecto que está generando en términos de desarrollo e infraestructura que va a ser para todos los uruguayos, porque por estas rutas que mencionábamos en el departamento de Durazno, Tacuarembó, Soriano, Río Negro, Paysandú, van a circular todos nosotros como ciudadanos, las empresas van a poder mejorar también su competitividad y los costos logísticos se van a ver mejorados. Y luego todo lo que es, ahí sí la pregunta concreta, lo del ferrocarril central, que sabemos que es un proyecto del Estado uruguayo que va a ser utilizado por muchas empresas, más allá de UPM, que de alguna forma garantiza con el uso del 50% de la capacidad de la vía, lo que es la viabilidad del proyecto para que el Uruguay pueda tener un tren moderno, un tren eficiente, un ferrocarril que sabemos que es el método de transporte más seguro también. Por lo tanto, estamos en una plena etapa de lo que es la planificación para lo que va a ser la salida de la celulosa una vez que la planta comience a funcionar por un periodo de unos 8 meses. Recordemos que el Estado presentó a la empresa una nueva fecha para poder culminar las obras del ferrocarril para mayo del año 2023. Entonces, desde el inicio de la puesta en marcha de la planta hasta esa fecha, se va a tener que utilizar la ruta 5 para poder transportar la celulosa desde la planta en Paso de los Toros hacia la terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo. Por lo que escuchaba en una entrevista que daban hace unos días en En Perspectiva, no es necesario que estén inauguradas la doble vía en ruta 5 para esa etapa. O sea, ¿podrían comenzar a funcionar sin que esa parte esté determinada? Bueno, primeramente quizás hacer la aclaración, es decir, lo que es el proyecto de la doble vía, es decir, no es parte, no fue solicitado por UPM, es una obra ya planificada y presupuestada por el Estado uruguayo que la acelera a raíz de esta demora en lo que es la culminación del proyecto del ferrocarril central. La salida de la celulosa básicamente significará unos 8 o 9 camiones por hora, es decir, unos 200 camiones diarios, que entendemos que por este periodo de tiempo claramente no tiene que estar asociado o requerir la obra que ustedes mencionaban de la doble vía por el periodo de tiempo que hacíamos referencia. De los 3.000 millones de dólares, y contamos también la parte de la terminal especializada en el puerto que implica la inversión por parte de UPM, ¿en este momento cuántos van avanzados? Ya hablamos en etapas vinculadas al proyecto, pero si decimos en inversión, ¿cuánto va? A ver, nosotros podemos manejar en etapas de proyecto como ustedes dicen y lo que también decíamos más temprano es que gran parte de las contrataciones ya están terminadas, o sea que en lo que queda de este año y el año que viene van a verse completados esos 3.000 millones de dólares. O sea, esa inversión estaría finalizada en, digamos, sobre el segundo semestre del año que viene, no pueden... En el segundo semestre del año que viene, exactamente. No se puede precisar en este momento cuánto iría de esa inversión. Lo que podemos confirmar es eso, que la totalidad de la inversión va a estar finalizada para el segundo semestre del año que viene. Los contratos están en su mayoría firmados, están en grado de ejecución. La ejecución es muy intensa ahora en estos meses, estamos hablando ya que con unas 5.000 personas en sitio vamos a estar haciendo un millón de horas por mes en los próximos meses hasta llegar al pico de los 6.000, con lo cual la parte más intensa de la inversión es lo que ya se ha hecho y los próximos meses. ¿Y la fecha prevista para el inicio de operaciones es en definitiva para el segundo semestre del año que viene o para el siguiente al final? Segundo semestre del año que viene. Se mantiene. Nosotros evaluamos constantemente el avance de la obra y hoy en día podemos confirmar que estamos manteniendo la misma fecha. Como ustedes decíamos, hemos inaugurado también otras obras accesorias por más de 100 millones de dólares y cada una de ellas las hemos inaugurado en tiempo y fecha. Entonces eso para el equipo nos da la certeza y el ánimo de seguir trabajando para lo más grande que es tener lista la terminal especializada y la planta en el segundo semestre del año que viene y bueno, tenemos confianza que estamos en buen camino. Capaz que no se quiere meter, perdón Nico, en temas políticos, pero quiero preguntarles igual porque en la interna de la coalición de gobierno, desde la interna ha habido alguna crítica directa a UPM. Me refiero particularmente al senador Eduardo Luz de Cabildo Abierto que ha dicho incluso que miembros del gobierno trabajan para UPM, también cuestionó a la oposición. ¿Ustedes han tenido algún contacto político? ¿Les han pedido alguna reunión o algún tipo de instancia para evacuar cualquier tipo de duda que pueda existir? Bueno, en todo este periodo hemos tenido vacías de diálogo con todos los distintos grupos de interés y con las autoridades, por cierto, es decir, un nivel de planificación tal requiere este proyecto que demanda de reuniones periódicas con el gobierno hoy en el poder y también con los distintos actores políticos y tenemos operaciones hoy en la actualidad en más de 12 departamentos, es decir, es importante también entender esa dimensión la cual requiere de un diálogo que es permanente con todos los actores políticos, este es un proyecto concreto que trasciende más de 6 periodos de gobierno, requiere de información constante, requiere de estar nosotros a disposición de las autoridades, de las comunidades para poder informar. Hoy el proyecto tiene un nivel de aceptación que es realmente muy alto, cerca del 80% de los uruguayos tiene una posición positiva o neutra respecto a la inversión y eso se da principalmente por lo que es la confianza en lo que son, por cierto, el nivel político uruguayo, lo que es la confianza en la empresa, que reitero, ya estamos aquí haciendo una reinversión, es decir, UPM no está haciendo una inversión, está reinvirtiendo, de hecho es el proyecto más importante en la historia de UPM, una empresa de más de 100 años, entonces vaya si será importante lo que es la confianza, el diálogo, la transparencia en la comunicación y claramente hoy estamos en una etapa distinta a la de los años anteriores, porque hoy se está viendo todo lo que mencionaba Gonzalo anteriormente, las obras que estaban proyectadas y que hoy sí ya se están materializando, las comunidades lo pueden ver, las autoridades están participando activamente de las distintas inauguraciones, entonces estamos asumiendo un desafío que es realmente muy grande, que a veces perdemos lo que es la perspectiva, pero estamos siendo parte de un proyecto transformador, estamos muy orgullosos de ellos como uruguayos también dentro de este proyecto, así que estamos ahora enteramente enfocados en poder culminar la obra en tiempo y forma, que sabemos que va a generar unos cambios muy importantes para el país. Para cerrar, ¿cómo vienen las autorizaciones ambientales? La empresa ha recibido algunas multas, cuatro si no me equivoco, en este proceso y tengo entendido que tiene pendientes, o está a la espera también de algunas autorizaciones por parte de la Dinama, ¿cómo está ese proceso? Bien, el proceso es un proceso constante, si me permiten explicar, hay una autorización ambiental general, que es la autorización ambiental previa, que establece el marco de los permisos, y luego constantemente antes de iniciar cada una de las obras, necesitamos presentar ya no el qué es lo que vamos a obtener como resultado, sino el cómo lo vamos a hacer, y se aprueba la Dinasea, aprueba cuáles son esos planes de obra. Bueno, en las últimas semanas, los últimos meses, el foco principal fue en todo lo que es las obras que tienen que ver con la interfase con el río, se aprobó la planta de tratamiento de fluentes, se aprobó lo que es la toma de agua, ahora recientemente, la semana pasada, se aprobó lo que es el diseño del difusor, tenemos que aprobar ahora lo que es la obra del difusor, pero eso es un ejercicio constante que implica una profundización de los conceptos, dar respuestas constantemente a Dinasea, y con respecto a lo que tú referías, hubo sí sanciones administrativas que no tuvieron ningún impacto ambiental, fueron más observaciones al procedimiento y por supuesto que se atendieron y se levantaron rápidamente. Bien, Gonzalo Llambruno, director de proyectos de UPM2, Matías Martínez, gerente de comunicaciones, muchas gracias a ambos por estos minutos. Un placer, gracias por la invitación. Pasen muy bien. Muchas gracias, los esperamos en Paso de los Toros cuando puedan. Bueno, gracias por su tiempo, que pasen bien. Bueno, muy bien, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.